Bienvenidos a Universo ES, ahí estaremos haciendo el resumen, el postpartido de la selección del Salvador que empató 1-1 ante su similar de México en los Juegos Centroamericanos y el Caribe en el último partido clasificatorio. Sí, señores, hemos avanzado la clasificación a la siguiente ronda del fútbol en los Juegos Centroamericanos y el Caribe donde prácticamente aseguramos medalla o al menos aseguramos dos partidos más si es que lo vamos a clasificar a la final o nos quedamos en semifinales pues jugamos lo que es el tercer lugar por el bronce. Recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros vídeos. Y empezamos, la selecta estuvo ganándole a México hasta el minuto 64 del partido y por supuesto México antes de ello no había tenido mayores acciones de peligro. Hay que decirlo que la selecta sub-22 en este partido salió con una actitud diferente, con un carácter diferente. Yo lo decía también en el primer análisis del postpartido ante República Dominicana que me daba la impresión que los jugadores no se habían asentado o no estaban bien en el campo de juego producto de que probablemente ellos entrenaron en un césped natural. Yo decía no me lo tomen como excusa, es lo que yo veía claramente. Muchos pases, rebotes, no lograban controlar bien el balón. En este partido nada de eso pasó, una selección bien asentadita, todos corrían, todos presionaban, todos iban hacia adelante, todos regresaban a un equipo bastante compacto. Siempre pasa algo muy similar, sea sub-selección sub-22, sea selección mayor, sea selección sub-17. Es que a partir del minuto 70 en adelante, ya que sí nos termina costando muchísimo los partidos, todo esto a partir del fondo físico. Fue donde México mostró mejores cartas de cara al ataque porque sí habíamos dominado. La selecta hizo mejor partido en términos generales que la misma selección de México. También hay que aclarar acá, estuve revisando rapidito antes de poder grabar el video, pero cerca de 5, más o menos el 50% de los jugadores de México sí habían cambiado respecto a este partido. O sea, los titulares que salieron ante República Dominicana, el 50% fue modificado de ese 11. También hay que decirlo que luego ingresaron 3 de los jugadores que fueron titulares ante República Dominicana a partir del segundo tiempo. O sea, básicamente empezó el segundo tiempo, 10-15 minutos y rápidamente México hizo cambios. También porque le íbamos ganando en el partido y también porque necesitaba refrescar cierta línea. Así que, primer tiempo jugamos con un 50% de los jugadores de México que saltaron ante República Dominicana y a partir del segundo tiempo prácticamente con una selección del 80%. Así que, bueno, fue un buen score, fue un buen partido para la selección. Una, porque le competimos. Dos, porque fuimos en términos generales superiores o mostramos mejor fútbol que la selección de México. Comentar que también producto de esto fue que físicamente, acá va a parecer contradictorio, más que todo en mitad de cancha en adelante, cuando me refiero al roce, al chocar. Jugadores como Stiem Vázquez, como Emerson Mauricio, jugadores de una corpulencia importante que sí que hicieron sufrir a la saga de México, que sí lograban pivotar balones. Jugamos con dos puntas. Eso nos ayudó muchísimo a evitar que México subiera tantas las líneas y saliera con tanta claridad. Creo que una de las cosas bien que se hicieron y aprobó Kiko Enríquez fue evitar que México en su colectivo lograra mostrar un juego. Es decir, que le cortamos esa salida que tenían en mitad de campo. Fuimos muy agresivos para evitar que México nos majara el balón. Y, por supuesto, de esta manera cortando que México pudiera llegar en pases elaborados al arco de nuestra área. Y, por supuesto, que cuando regresara siempre estuviera Stiem Vázquez o Emerson Mauricio o el mismo Rafa Tejada arriba presionando. Entonces, partimos a México. Evitamos que tenga fútbol y por eso nosotros mostramos mejor cara. En el primer tiempo tuvimos varias opciones para a gol. Ya estaremos revisando. Minuto 6 del partido. Los superiores ya habíamos mostrado lo que íbamos a hacer durante todo el compromiso. El minuto 8 hubo una interrupción que no supe qué pasó. Y 18 ya comenzamos a avisar con opciones a gol. Y justamente nace de una jugada de Rafa Tejada que le filtra un balón a Stiem Vázquez y que de cara a portería creo que le pegó de puntín, no sé, muy bien. Tapó bien Tapia. Tapia fue creo que los jugadores más atacados de México. Y Tapia es el portero. O sea, para que se entienda que la selección tuvo opciones a gol. Tuvimos más opciones que México y creo que tuvimos las más claras. Luego en el minuto 36 Steven igualmente hace un pase a Emerson Mauricio que llegaba y a quemarropa pegaba y nuevamente Tapia lograba atajar. Minuto 43 del partido. Un pelotazo a las espaldas en base a velocidad. Nuevamente Emerson Mauricio aparecía y Tapia le achicaba. Y creo que la ahogó así cerca de dos remates pero a portería. O sea, Tapia saliendo como Jesucristo abriendo los brazos y yendo a achicar el arco. O sea, tuvimos para ir ganando en el primer tiempo. Pero el gol tuvo que llegar al minuto 45. 30 segundos apenas de haber arrancado el partido. Y era un gol de vestuario con el cual castigábamos a la selección de México. También al minuto 47 la selecta no se durmió. No porque marcó el gol. Se metió atrás a defender o a especular. No siguió presionando hasta que el fondo físico nos aguantó. Producto de ello, minuto 47 Rafa Tejada en una jugada individual. Mete un cañito en el área de México. Y luego saca un remate que parecía que no iba con mayor peligro. Pero también este campo sintético a veces en remates largos por el bote puede jugar una mal pasada. Y por poco sorprendía al portero que había tenido muy buenas intervenciones hasta eso. Y se ganó un tiro de esquina. Al minuto 64-65 llegó el gol de México. Sí que México había tenido algunas jugadas. No con mucha claridad. Por eso no las registraba yo. Pero llegó en una jugada muy en particular. Rápido por banda izquierda. Un contragolpe. Era yo por banda izquierda. El lateral que había hecho un buen partido. Hizo un buen partido. Atacando, defendiendo. Sí que brindó ciertas licencias. Y México fue por donde más nos generó daño. Y justamente por esa banda cae el gol que nos marca México. Luego un remate y falta de contundencia. Es algo que a veces pecamos de mucha inocencia. Somos muy inocentes defendiendo. Muy blanditos. En esa jugada necesitábamos mucha más agresividad. Como lo fuimos durante todo el partido. En los diferentes tramos o zonas del campo de juego. Pero en particular en esta jugada nos dormimos. Y nos cayó el gol de México. Pero fuimos adelante. Tuvimos otras opciones. Rápidamente la selecta no se sintió el golpe. Mentalmente creo que la vi bastante bien. A pesar de momentos donde nos llegamos a apagar. Donde nos llegamos a apagar. Y donde fuimos muy inocentes más que todo en el gol. Pero me refiero al hecho de cuando recibimos alguna jugada peligrosa de México. Y nosotros íbamos con dos más arriba. Nos marcó el gol México. Y rápidamente buscábamos el gol que nos pusiera arriba nuevamente. En el 76. Remate de Rafa Tejada. Y que atajaba Tapia a quemarropa. Tapia prácticamente le da el empate a la selección de México. Porque tuvimos cuatro opciones de gol. Que yo les diga así. De frente donde solo estaba el portero. Y él la sacó. Luego en el minuto 69. Sale jugando Mauricio Cerritos en un contragolpe muy bueno. Y luego mete un pase de tres dedos muy exquisito de Mauricio Cerritos. Y nuevamente Emerson. Mauricio que no pudo nuevamente con el portero. Y así era como finalizar el partido. Lo que les decía minutos 74. Ya creo que físicamente varios jugadores estaban acalambrados. Mermados físicamente. Minutos 74, 70 ya nos comenzó a acostar. México hizo algunos cambios. Fue arriba. Logramos meter el partido a la nevera. Pero se miraba que la selección ya no estaba con la agresividad. Ni con la intensidad que tuvimos en minutos previos. O sea minutos 74 ya la selecta. Creo que se hizo cambios para guardar resultado. Porque físicamente ya no se veía que iba a buscar con tanta intensidad. O con tantas ganas ese gol de la victoria. Porque claro físicamente ya estaban bastante que mermados. Buen partido en términos generales. Buen partido de esta selección. Sub-22. Ahora creo que nos toca enfrentarnos a Costa Rica. Que quedó primero del grupo E. México se enfrenta a Honduras. Y de ahí de esa llave semifinales sale quien disputa la gran final por la Copa de Oro. Por la medalla de oro y el que pierda plata. Y por su parte los perdedores de la semifinal disputarían lo que sería la de bronce. Así está la situación. Ahora y sin más yo me despido. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.